Pues muy buenas chicos, antes de empezar con el vídeo os traigo uno de los mayores sorteos para los que estéis suscritos a este canal de la mano de Lords Mobile, un juego que me tiene súper enganchado y que es uno de los mejores juegos con 240 millones de jugadores ahora mismo en activo. Gracias a ellos solo tenemos que descargar el juego y optaremos a uno de los siguientes premios Nintendo Switch, Xbox One X, 500 dólares en Riot Points y una PS4 Pro. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, entráis con el enlace de la descripción o del comentario fijado a esta web y en esta web lo único que tenéis que hacer es elegir el premio que queréis optar, por ejemplo yo quiero la Play, imaginaros y descargáis el juego, automáticamente ya estáis participando, luego jugáis, os puede gustar más o menos, a mi me encanta pero bueno probadlo ¿vale? Ya optáis al premio, juguéis más o menos y luego aparte tenéis 200 dólares en la moneda del juego para todos los que hagáis esto absolutamente todos. Entonces bueno, si el juego os gusta, pues en definitiva es un buen boost ¿vale? Así que todo el mundo ha descargado 2Mobile con el enlace en la descripción y espero que os guste tanto como a mí. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Pues muy buenas chicos, hoy os voy a enseñar una serie de trucos o mecánicas que diferencian a un jugador que está empezando en el rol de tirador de un jugador que ya es bastante experimentado ¿vale? Lo que comúnmente llamamos Noob vs Pro, básicamente es jugador novato o que está empezando versus jugador experimentado que ya tiene una experiencia, que ha descubierto un truquito ¿vale? Un truquito que yo os voy a enseñar. Es bastante sencillo. Lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es coger un pelín de nivel ¿vale? Como por ejemplo tres niveles, me voy a poner un poco de pasta y me voy a comprar pues yo que sé, por ejemplo el ítem de la jungla y me voy a comprar unas botas de velocidad de ataque. Por ejemplo ¿vale? Con esto voy a empezar el ejemplo ¿vale? Entonces yo me voy a ir a línea, bueno me voy a ir a este punto mejor ¿vale? Para empezar la explicación. El tema es, como todos sabemos, como todos sabemos, cuando jugamos un tirador no nos podemos quedar quietos. Esto lo voy a explicar también aunque no es el truco en sí, pero lo voy a explicar también porque hay gente que está realmente empezando a jugar ¿vale? Y no es consciente de esto. Si yo avanzo el tiempo ¿cómo era para avanzar el tiempo? Aquí ¿vale? Vamos a avanzar para que salgan los minions y los golems y los bufos y todo eso ¿vale? Entonces, si yo básicamente juego un tirador y me quedo quieto, el tirador no se tiene por qué jugar de AD Carry, puede ser en la jungla, puede ser incluso situacionalmente en la línea del top o en la línea del medio. Si yo juego un tirador y empiezo a hacerme el bufo y me quedo quieto, lo que voy a hacer es comer mucho daño ¿vale? En este caso, aunque ya tengo un ítem extra, como veis me está bajando la vida ¿vale? Esto, si yo lo hago así en nivel 1, literalmente acabo con 100 de vida. Nivel 1 y sin ítems, acabo con 100 de vida nada más empezar la partida. Aquí es que me compro un par de ítems para hacer un poquito el truco ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mecánica para no recibir este daño? Esto es lo primero ¿vale? No es el truco, es simplemente poner en contexto ¿vale? Tenemos que atacar y movernos todo el rato. Para movernos, como todos sabéis, usamos el click derecho ¿vale? De un lado para otro sin problemas. Y para atacar lo que hacemos es poner el ratón encima del golem o del objetivo que sea y hacer click derecho ¿vale? Entonces, para atacar y moverse lo que tenemos que hacer es un click en el suelo, un click en el objetivo, un click en el suelo, un click en el objetivo ¿vale? Esto, repito, no es el truco. Esto es lo que hacemos casi todos cuando empezamos y podemos hacerlo mejor y ahora lo explicaré, pero estoy poniendo en contexto para la gente que realmente está empezando a jugar. Entonces hago click, me muevo, 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 click, me muevo y así no estoy recibiendo el daño en este caso pues del golem ¿vale? Es, por ejemplo, este es un ejemplo muy básico. Como veis he recibido cero daño. Bueno, ahora estos me van a castigar un poco, pero no pasa nada ¿vale? He recibido cero daño quiteando ¿vale? Lo que se llama quitear. Click en el mapa y moverse. ¿Esto qué pasa? Que es una mecánica bastante compleja para la gente que está empezando a jugar porque tenéis que estar acertando todo el rato el objetivo. Entonces, si no habéis cogido un ratón 8 horas al día durante los últimos 10 años, como he hecho yo, pues a lo mejor es un poco complicado ¿vale? A mí probablemente me ha salido bien, pero es un poco complicado. Luego, también es complicado cuando tenéis más velocidad de ataque, cuando avanza la partida, porque tenéis que hacer eso, pa, 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 cada vez que podéis hacer un autoataque ¿vale? Entonces es mucho más complicado hacer eso. Entonces, en línea pasa exactamente igual. Si yo me quedo farmeando quieto, sin hacer nada, imaginaos que me quedo así farmeando, soy un objetivo muy fácil para mi rival. Los dos que están aquí, el ADC y el soporte, me pueden gravear, me pueden stunear, me pueden meter daño, me pueden hacer lo que quieran porque yo estoy quieto, soy un objetivo fácil. Por lo cual, también tengo que atacar y moverme ¿vale? Es bastante importante estar bien posicionado en cualquier línea ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco eso. Esto es complicado y hay un truco para hacerlo más fácil ¿vale? Y os explico. Si dais a escape, os vais a teclas rápidas, bajáis hasta donde dice movimiento del jugador y la segunda opción dice clic de movimiento de ataque de jugador. Aquí asignáis una tecla que podéis pulsar fácilmente. Yo uso la A. ¿Por qué uso la A? Porque está debajo de la Q y con el dedo meñique la utilizo muy fácil. ¿Qué es esto de clic de movimiento del jugador? Pues básicamente es si yo pongo el ratón en un sitio y le doy a la A, lo que va a hacer es desplazarme hacia allí. ¿Veis esta flecha roja? Esta que no la habéis visto antes muchos de vosotros. Pues ahora ya la habéis visto ¿vale? Y básicamente esto que hace, en principio me va a desplazar a donde yo le diga, en este caso aquí. Pero si hay cerca de mí, si hay a mi rango alguien a quien atacar, va a priorizar en darle un autoataque ¿vale? Vamos a verlo. Yo me voy por ejemplo a los picuchillos, voy a mirar el golem azul que me cae mejor. ¿Vale? O incluso me voy a poner un dummy ¿vale? Me voy a poner un objetivo enemigo aquí. Entonces yo básicamente si le doy a la A, no me va a desplazar. Mi ratón está aquí, no me va a desplazar. Se va a poner a atacar ¿vale? Como veis a ese tío. No me ha desplazado. Le he dado a la A, le vuelvo a dar a la A, como veis. Ya no me desplaza, prioriza en atacar. ¿Esto para qué vale realmente? Pues porque si ahora yo me quiero atacar y mover en esta dirección hacia aquí abajo, lo único que tengo que hacer es un clic en la A ¿vale? Y luego sería un clic de desplazamiento con el ratón. De tal manera que si yo, fijaos qué fácil es ¿eh? Si yo le doy a la A y luego hago un clic derecho y luego a la A, un clic derecho, a la A, un clic derecho, yo voy a atacar y moverme, 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 atacar y moverme. Y no estoy cambiando el ratón de sitio. Es súper fácil. No estoy haciendo así pa 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 pa. Que puedo fallar porque es más complicado ¿vale? Esto es súper sencillo. Es que es súper sencillo ¿vale? El ratón se queda en el sitio hacia el que queremos ir y atacamos, nos movemos. A, clic derecho, a, clic derecho, a, clic derecho, a, clic derecho, a, clic derecho. Vale, esto está súper bien. Imaginaos la típica situación. Estos cabrones, imaginaos, me están persiguiendo en la jungla ¿vale? Me han hecho un invade y me están persiguiendo. Y yo en vez de irme solo así, como haría un novato, lo que hago es irme autoatacando. De tal manera que sin mover el ratón y sin complicación, yo voy, me voy escapando y voy metiendo autoataques cuando tengo reducción de enfriamiento ¿vale? Sin necesidad de perder. Ellos me van a perseguir y van a ir comiendo daño y yo no voy a perder vida porque no me voy a quedar a melee de ellos nunca ¿vale? Esto, como digo, está guay, pero está mucho más guay cuanta más velocidad de ataque tenemos. Porque ahora mismo es muy fácil para mí hacer clics ¿vale? Porque casi no tengo velocidad de ataque. Pero ¿y cuándo tenga que hacer esto todo el rato? Uno, por ejemplo, imaginaros. Bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando vaquee lo vamos a ver. Bueno, de hecho lo voy a ver, lo voy a hacer ya ¿vale? De hecho obtengo el teleport, no sé por qué vaqueo. ¿vale? Me voy aquí directamente y yo ahora mismo digo, buah, de repente soy dios, subo de nivel a tope y tengo un montón de pasta y de repente pues me compro todo esto, más velocidad de ataque, me voy a comprar también un filo y una sanguinaria, yo que sé. Lo he hecho random, aquí me sobra la sanguinaria bastante en esta week, pero bueno, da igual. El caso es que yo de repente soy dios ahora mismo ¿vale? Entonces mi velocidad de ataque de repente es esta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en ese tiempo, para, digamos, optimizar mis ataques básicos, yo tendría que hacer clic, 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 objetivo, subo, objetivo, subo, objetivo, subo, objetivo, subo, clic, ¿vale? A la misma velocidad de ataque que tengo yo. Eso es muy complicado ¿vale? Eso es muy complicado. O sea, realmente, si eres dios lo vas a poder hacer, pero si no es bastante complicado. Yo fallo haciendo eso, es normal, es que es mucha velocidad de ataque. O lo vas a hacer más lento de lo que puedes hacer, con lo cual vas a estar perdiendo bastantes autoataques. Pero, ¿y si nuevamente yo dejo aquí el ratón quieto? ¿vale? Y simplemente hago clic derecho y A, ¿vale? A, clic derecho, a, clic derecho. Espera, aquí, le estoy dando la Q, perdón. Repito. A, clic derecho, a, clic derecho, a, clic derecho. Mirad tweets. ¿Vale? ¿No os pasa que os tocan jugadores de vez en cuando en contra que hacen esto y os quedáis flipando? En plan de, ¿cómo puede atacar y moverse tan rápido? Ah, pues porque no mueve ni el ratón. ¿Vale? Es demasiado fácil. Es demasiado fácil, chicos. No mueven el ratón. Dejan el ratón quieto, ¿vale? Clic derecho, a, clic derecho, a, clic derecho, a. Y aprovechas la velocidad de ataque que tengas. Lo tienes que hacer al ritmo de la velocidad de ataque que tengas, ¿vale? Ya digo. Si tienes muy poca velocidad de ataque, es muy fácil hacer así. Porque atacas una vez cada mil años, ¿vale? Pero si tienes mucha velocidad de ataque, quieres aprovecharlo todo. Por ejemplo, yo quiero destruir este buffo azul, ¿vale? Sin necesidad de comer daño, ¿vale? Pues, fijaos. Pongo el ratón aquí, a, clic derecho. Espérate que le estoy dando a la tecla que no es. Ah, otra cosa que no he dicho. Con los monstruos neutrales, ¿vale? No había subido los niveles. Con los monstruos neutrales, si le doy a la A, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no tenemos el agro, porque no vienen a atacarnos a nosotros. Entonces, el pulear lo tenemos que hacer con el clic del ratón, ¿vale? Y luego ya podemos hacer lo de poner el ratón lejos y hacer a clic derecho. Entonces, puleo a clic derecho, a clic derecho, a clic derecho, a clic derecho. Y me voy sin ningún problema, ¿vale? Lo mismo con el sapo. Yo estoy aquí, puleo a clic derecho, a clic derecho, a clic derecho. Y me voy moviendo en la dirección que me interesa, ¿vale? Ya sabéis, en jungla, en este caso, siempre pensando en hacia dónde queremos movernos. Con el cangrejo no funciona. Es lo único con lo que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues básicamente porque el cangrejo nunca va a venir a pegarnos. Con lo cual, nunca cogemos lo que se llama el agro. Entonces, si yo le doy a la A, como veis, no está funcionando. Y si le pego, luego le doy a la A y no está funcionando, ¿vale? Porque él no va a venir a pegarnos, ¿vale? No lo considera objetivo ofensivo y no le va a pegar, ¿vale? Entonces, el cangrejo sí lo tenemos que hacer con el clic, ¿vale? Para limpiar oleadas, lo mismo, de pasada. Yo estoy aquí de pasada, quiero limpiar esta oleada. Llego con la Q, ¿vale? A clic derecho, a clic derecho, a clic derecho, a clic derecho. Hemos limpiado la wave, ¿vale? Lo mismo. Puleo aquí, ya tienen el agro. A clic derecho, a clic derecho, a clic derecho, a clic derecho, a clic derecho y me muevo, ¿vale? Es un simple ejemplo, ¿vale? A clic derecho, a clic derecho, me puedo ir hacia los golems. Por ejemplo, no pierdo tiempo. Esto es simplemente la jungla, ¿vale? Volvemos a hablar de la línea. Exactamente lo mismo, ¿vale? Si estamos así, pues no somos tan tarjeteables realmente, ¿vale? Es que no somos tan tarjeteables. Pero vamos, y lo importante de esto es si estamos escapando de gente, ¿vale? Es donde más partidos le vamos a sacar. Y a mí me están persiguiendo lo que he explicado antes. A mí estos cabrones, no, perdón. Estos cabrones me están persiguiendo. Son muy malos y vienen a por mí, ¿vale? De repente aparecen aquí y digo, ¡ostras! Yo me tengo que ir, quieto. Yo me tengo que ir hacia mi tribus, ¿vale? Y si tengo que estar haciendo aquí y atacar y aquí y atacar a la velocidad de ataque que tengo, no lo voy a hacer en mi vida, ¿vale? Con lo cual, yo lo que hago es lo mismo. A clic derecho, a clic derecho, a clic derecho, ¿vale? A mi velocidad de ataque. Y bueno, ya estáis viendo. Es que parece fácil. Realmente lo es. Probadlo. Realmente lo es. Repito. Lo más importante que tenéis que entender es que esta opción en movimiento del jugador, en teclas rápidas, perdón. Con movimiento del jugador, clic de movimiento del ataque del jugador, asignáis una tecla. Yo utilizo la A, ¿vale? Y después, pues ya simplemente empezar a practicar. Os ponéis esto y empezáis a darles vueltas, ¿vale? Haciendo clic derecho, a clic derecho, a clic derecho, a la velocidad de ataque que tengáis. Cuanta más velocidad de ataque, más rápido. Lo hacéis durante 5 minutos y vais a coger la mecánica tan rápido que no vais a querer volver a jugar de la otra manera en la vida, ¿vale? Es demasiado worth, como veis. Y es que no paráis de moveros, ¿vale? No paráis de moveros. Bueno, qué satisfactorios veros estos críticos, ¿vale? Todo el rato con el runan. Es muy satisfactorio. Pero vamos, esa es la mecánica, chicos. Yo espero que la comprendáis. Es muy sencillita. Al principio os puede parecer un poco raro porque tenéis que añadir un nuevo botón, que es la A. Pero ya digo, en cuanto lo practiquéis durante 10 minutos, lo vais a hacer tan rápido y vais a ir tan bien. Ya digo, tanto en situaciones que quieras escapar y pegar a la vez. En situaciones que estés persiguiendo a alguien que se está escapando de ti y quieras pegarle ataques a la vez. ¿Vale? Porque es muy fácil. En situaciones en las que quieras quitear en la jungla, que los bichos de la jungla no te lleguen a pegar. Tú te vas alejando de ellos mientras vas dando básicos. En todo tipo de situaciones, la tecla A para esto, de esta manera, es rentable. No os olvidéis de configurarla y ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Y ahora, sin más, pues me despido. Espero que os haya gustado. Y si queréis más vídeos didácticos de este estilo, solamente tenéis que decírmelo en los comentarios. Chicos, muchísimas gracias. Un saludo y hasta el próximo vídeo.